Sofocado, sofocado, sofoqueurbano.com, el Kennedy mentao La vida es tan corta y pese a que a veces uno mismo ni la soporta Cuántas veces he soñado viéndola diferente Y que siendo feliz cuando el sueño me miente Pero como siempre de esperarse despierto Con la amarga realidad de que nada fue cierto Oye que lo que, esto es breve Sofoqueurbano.com, pa' que se sofoquen Oye que lo que, Johnny Mota el Patriarca Johnny Mota, audio y más El Kennedy mentao, tú sabes Mana te digo, no hay que decirte maná Caminos reales, ¿qué te digo de eso? Ay, los contactos están directos Estuve hablando el pasado domingo allá en el Festival de Música Urbana con Vic Meiro Estábamos interactuando sobre el tema de Caminos Reales Que él va a venir en un mes, tú entiendes Para hacerle un video al tema El tema se ha atrasado porque todavía en el tema Se están eligiendo las personas en realidad y en realidad Tú entiendes Yo he dicho que el tema se va a terminar tal día y tal día Yo he fallado ahí, tú entiendes Pero ya los contactos están hechos como él Y las cosas se hablaron bien Y ya hay un par de gente Que lamentablemente las manos dependen de mí las cosas Un par de gente no van a salir en el tema Tú me entiendes El Akatel, tú sabes, manzano No, acá no supo que tienes pila de entrada Tú entiendes ¿Qué te digo? El tema inicia así No te voy a dar más de ahí La vida es tan corta Y pensar que a veces uno mismo ni la soporta Cuántas veces he soñado viendo la diferente Y que siendo feliz cuando es que el sueño me miente Pero como siempre ha de esperarse despierto Con la amarga realidad de que nada es fácil Ando buscando en la calle Los caminos que hay ¿Qué te digo? ¿No entiendes? Al tema, a mí me dijeron Dice, dale dos versiones Esto que los otros Pero en realidad ¿No entiendes? Se le va a hacer una versión con la gente que está calificada para salir ahí La gente que se pasa a trabajar Para lograr Tú sabes Está en el nivel musical que tiene que estar Tú sabes Más nada te digo Sofocurbano.com Esperen eso que va a estar durísimo Yorimota, el patriarca El que no es mentado Saludos a mi gente Wario Mr. Raimi One Way ¿Quién más? Big Mero Tú sabes Joa Y pila de gente bacana Más nada te digo Así va a ser Los ceros que fueran sus socios No me apunten Y sus comentarios mejor ajusten Voy en busca de caminos reales Conoces a Mr. Raimi Pero no a Raimi Tabárez Conoces tu portada Pero no el contenido Y lo que es capaz de cortar El hierro como un hilo ¡Bum!